Breves del espectáculo, Dana Paola confesó que los accesorios que utiliza en Élite en realidad son de ella. Hola, les comento que la actriz mexicana Dana Paola alcanzó el punto más alto de su carrera artística gracias al personaje de Lucrecia Montesinos en la exitosa y popular serie de Netflix, Élite. Su participación es una de las más entrañables y se ha convertido en una de las chicas favoritas del Instituto Las Encinas, cuyos looks y frases la hacen fácilmente reconocible. Dana Paola ha logrado que su personaje destaque gracias a su carácter fuerte, pero también gracias a su imagen sensual, su belleza, así como sus increíbles atuendos y accesorios en los cuales siempre derrocha lujo y glamour. En una reciente entrevista, Dana Paola sorprendió al revelar que los looks que Lucrecia presume en la aclamada serie tienen todo su estilo, puesto que muchos de los accesorios con los cuales la hemos visto, tales como bolsos, diademas o aretes, en realidad son de ella. La ropa y zapatos también son elementos con los que Dana Paola le ha puesto su sello único a Lucrecia. La actriz dijo, La mayoría de los looks de la segunda y tercera temporada salieron de mi cabecita. Todas las bolsas son mías, afirmó Dana Paola. La actriz admitió que una de sus grandes inspiraciones fue Carrie Bradshaw, el personaje principal de la icónica serie de HBO Sexo en la Ciudad, el cual es interpretado por la estrella de Hollywood, Sarah Jessica Parker. Carrie es una mujer hermosa y adicta a la moda, con lo cual sus looks son impresionantes y eso mismo quiso recrear la estrella de Elite. Dana Paola también es una apasionada de la moda y dijo que en la serie juvenil quería ser una Carrie Bradshaw en chiquito. Durante la primera temporada de Elite, Lucrecia presumió una espectacular bolsa Chanel. Poco después, Dana Paola lució la misma bolsa en sus publicaciones de Instagram para mostrar su visita al Museo Frida Kahlo. La cantante señaló que las llamativas y lujosas diademas que su personaje muestra en la serie son de ella. Solo hubo una diadema que no le pertenecía y era la que usó durante la fiesta roja de la segunda temporada de Elite. La actriz enamoró a millones de fans con su encantador personaje, el cual rompe los esquemas entre villana y heroína, al cual le imprimió toda su fuerza y personalidad única. Su belleza le ha dado la vuelta al mundo y es admirada a nivel internacional. Tras el estreno de la tercera temporada de Elite, Dana Paola le dedicó un mensaje especial a su icónico personaje. Lucrecia, qué suerte que hayas llegado. Qué fortuna compartir costillas y sombras desde esas noches frías de enero, soñando despierta para salir a cazar al amanecer, hasta el día de hoy que no dejo de disfrutarte y aprenderte tanto. Nadie nos dice que no y aquí estamos, escribió Dana Paola en su cuenta de Instagram. Y bien, ¿qué te parecen los looks que Dana Paola creó especialmente para Lucrecia? Escríbelo en los comentarios. Si te gustó este video dale like, compártelo y suscríbete a este canal. Soy Marco Antonio Velázquez, hasta la próxima.